Son dos pelotaris que están marcando una época. A pesar de ser enemigos en la cancha, saben reconocer los méritos del rival. Es uno de los mejores pelotaris que ha habido en la historia. Sabemos que este es un momento de juego terrible, ¿no? Por algo es el campeón del mano a mano, el campeón del 4 y medio. Olaizola II no prevé un partido largo y aburrido. Enseguida vamos a buscar el aire, tanto de gancho, de volea, de sotamano también. Y yo creo que jugando así se juega a mucho ritmo y será un partido que se juega por lo menos rápido. Sin jugar bien será casi imposible ganar. Para ganarle aymar hay que jugar perfecto. El pelotari que no regala nada siempre hace su juego y para ganarle hay que jugar mejor que él. Aymar no da importancia al pronóstico. Si el contrario sale favorito mejor, pero yo creo que no vale para nada. Aquí lo que está claro es que los dos sabemos muy bien que el partido está abierto. Y lo que he dicho antes, el que esté mejor en ese momento, ganará el partido. Irujo, en cambio, se siente cómodo en su papel de víctima. Vengo el domingo aquí con poco que perder y con mucho que ganar. Además, el de Ibero tiene alguna espinita clavada. Me gustaría ganar aymar porque las últimas veces me ha ganado. Tanto uno como otro se han mostrado muy sonrientes hoy, pero alguno de los dos se irá triste el domingo de Bilbao a casa.